Bueno chicas, en este vídeo traigo mis productos más usados en el mes de febrero, ¿vale? Venga, si os gusta pues nada, quedaros bien. Ahora os enseño esta crema hidratante de Essence, la que es Textura Gel. Y bueno, la verdad que la tengo aquí porque la quiero gastar, porque no me hace mucha gracia. Tiene mucho brillo y brillo, y la verdad que no está mal, pero no la volveré a comprar. Pero bueno, aquí está, porque no paro de usarla, a ver si se gasta, que le queda ya pliaje. La que más he estado usando en febrero son estas dos. La de Essence para diario y la de más facto para salir o para cualquier cosa así más especial. La verdad que la de Essence, cada vez que se gasta la compro, porque la verdad por el precio que tiene, está genial para todos los días. Y la de más facto me gusta, pero no sé, quiero probar otra. Pero en febrero son estas dos, la que más he estado usando. La que más he estado usando en febrero es este, de Essence, en Stick, que ya queda poquito. A lo mejor el mes que viene ya veis otro que tengo de Catrice, que lo tengo ya ahí para cuando este se gaste coger. Los que más he estado usando son estos de Deli Blue, los que tienen la de esta que es dorada, los polvos facial compactos sedas. Mi tono es el 02 y son los que más he estado usando. Los polvos bronceadores y colorete que más he estado usando son estos, ¿vale? Este colorete que es un rosa fusia fuerte, me lo regalaron en Reyes, venía en una paleta. La marca es The Color Institute. Es un colorito muy bonito. Luego los polvos bronceadores de Bobbi Brown para salir y los de Essence para todos los días. Solamente uso este porque es el único que tengo y la verdad me gusta y esto hasta que se acabe, madre mía. Llevo ya con él un año y algo y está como nuevo, vaya. Es de Essence, es Shimmering, el 01 Prettylicious. Lo único que uso es este, es el lápiz iluminador de cejas de Deli Blue, que tiene aquí para pintarte las cejas y aquí un iluminador. Las sombras solamente uso estas dos, ¿vale? La de Mercadona la uso para cuando salgo y así. Y luego esta de Essence la uso para diario cuando me echa alguna sombrita o algo. Las sombras que más he usado este febrero son cuatro, ¿vale? Hay más, pero os enseño estas cuatro que son las que más he ido usando. La 124 de Kiko. De Essence la de Party All Nights, que es metalizada. La negra mate de Bobbi Brown. Ahí se ve en el nombre. Y esta de Deli Plus, de la gama Platinum, la marrón con destellitos moraditos. Les enseño que la vais a ver en todos mis vídeos porque desde que la uso estoy encantada con ella. Es el Mixing Solución de Kiko para las sombras. Y la verdad que por 3,90 hace su... Lo que tiene que hacer valia perfectamente. Ha usado en febrero, en enero, en diciembre. En todos, todos, todos. Porque es un lápiz barato. Y que dura y que te pinta negro, negro, negro. Es este de Débora. Stry Pencil. El Toro 01, que es negro. Aunque hay más tonos, si no gusta negro, pues hay marrón. Verde. Está muy bien. Y creo que lo seguiré viendo en muchos vídeos míos. Los eyeliners que más he estado usando son estos. Este que es de maquillaje profesional. De Montserrat Fajardo. Es de los que tienes que mojar el pincel. Y ese es marrón, ¿vale? Y luego el negro, el que más he estado usando es este de ese. Que es el único negro que hay. El 01 Midnight in Paris. Si lo he pronunciado bien. Y son los que más van dos. Esta me la compré en febrero. No está mal, pero me gusta más la de más fasto. La Far, la CF. O como se diga. Esta es la de Astor. La de Big Boom. Esta es blanco. La verdad que está bien, ¿no? Pero me gusta más la de más fasto. Y es la que más estoy usando. Y luego el... El Toscoa de Kiko. Que está en las últimas. A ver si voy y me compro otro. Pero esto es que me he enamorado. Esto va hasta aquí siempre. Porque me hace unas pestañas. Impresionando este mes. Son los Lasting Stick Eyeshadow de Kiko. Os enseño este porque es el único que tengo. Si tuviera 7, os enseño el 7. Porque es que son geniales. Tengo el 07. Me encanta. Cuando vaya tengo que pillarme más. Porque es que esto es... Es impresionante. Me encanta y... Me encanta, me encanta, me encanta. Tanto decir me encanta, ¿no? Pero bueno. Aquí están los 3 labiales que os quiero enseñar. Son estos. Este es de Catrice. De NYX. Y de Kiko, ¿vale? Os enseño los tonos. Este es el 140 Pinker Bell. Es de Catrice. Y es este Fusia Fosforito. Que me tiene enamorapérdida. Otro que os voy a enseñar es el de NYX. Es el Calía. Lo tenéis demasiado visto. Pero yo os lo voy a enseñar. Porque esto... Me encanta. Como deja el labio. Y otro que os quiero enseñar es el de 37. Es este moradito. ¿Vale? Y esta, chicas. Este ha sido todo. Ahí tengo todo el follo guiado. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chico. Chico. Solo que os voy a enseñar es el de 2018. Ni siquiera. Ni siquiera.